Último minuto. Son imágenes difundidas también en redes sociales, lo que estamos viendo de cadenas venezolanas, la cadena TN de Argentina. A ver, sin embargo, hasta el momento no hay información oficial desde Venezuela sobre lo ocurrido en esta cárcel, el helicoide, donde funciona, opera como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El último detenido célebre, lo comentamos justamente en comerciales, Patricia, es Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado Juan Guaidó, quien fue arrestado en su casa el miércoles pasado y acusado de ser el líder de una célula terrorista y se le imputaron los delitos de traición a la patria, conspiración y usurpación de función. Claro, y mucha preocupación por lo que está pasando hasta ahora. Ustedes están viendo la imagen. Hay varios videos también que están circulando en las redes sociales donde se puede apreciar esta columna de humo negro. Se trata precisamente de esta cárcel, que su nombre es helicoide, pero que es conocido como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. No hay todavía mayor información que se les haya entregado a los familiares. Hay también información confusa respecto al lugar puntual de este incendio. Algunos dicen que tal vez la vegetación cercana podría ser la que se está quemando y por eso se ve este humo más negro, pero lo cierto es que ahí se ve muy encima de este edificio del SEBIN. Y se está a la espera de poder conocer más detalles. De esto los familiares comentan, y también hay en las redes sociales, que muchas veces cuando se detienen a personas y son llevadas hasta el SEBIN, pasan muchos días sin saber cuál es el destino de aquellos detenidos. Por lo tanto, también temen que ahora no se les entregue toda la información de la manera más rápida, oportuna, respecto a qué es lo que está pasando con este incendio y qué consecuencias puede tener con aquellos que están detenidos ahí en su interior. Sí, lo que tú decías, Pati, hasta el momento no hay información oficial sobre lo ocurrido. Insistir, la sede del SEBIN es conocida por ser el destino de políticos, periodistas y activistas anti o contrarios al gobierno de Nicolás Maduro. Incluso el último detenido que fue llevado allí fue Roberto Marrero, mano derecha, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guayro. Sí, son imágenes de lo que está pasando a esta hora. Vamos a quedar muy pendientes, atentos, respecto a lo que está pasando con este incendio, entonces, que se está desarrollando ahí en la sede del SEBIN en Caracas. ¿Qué es lo que usa la policía?